qué tal amigos mensajes para invitarlos a que se puedan en contacto con mi agencia de reputación y booking jb management y por supuesto el amigo de la empresa cultural barragán contáctenos para que puedan contar mis conferencias musculáticas el show que está en el principio todo lo que tengo en el acto todo lo que tengo en el trigo de la palabra hay en su papel en marcha